La pelota que la tiene Nacional, presiona al defensor y la quita. Ojo con esta, suben con varios hombres y en bloque la tiran al área buscando a Balboa, buscando a Mendes. Y la saca la defensa de Nacional, muy bien ahora. Ahí con Coelho, la pelota va para Castro, avanza con pelota minada, el colombiano café café. Toca y apoya, ahora para Cándido, levanta la cabeza, la cruza de frente buscando a Treza. El cabeza revuelve Camargo, la pelota se divide, ganó Monsergo. La tiene el Puma Gigliotti, que jugaba de memoria la derecha para Treza, que se esforzó y llegó. Y picó el Pumita y sigue Treza y se la llevó. Ya va Pumita hasta la última línea, pero no continuó y no siguió Treza. Y no lograron conectar, cuando intentaba conectar una pared Pumita en ataque. Nacional logra posicionarse ahora en ataque. La pelota la tiene Felipe, Felipe Carreballo que va. En posición de 8 fue, levanta la cabeza, 3 de la habilita el Puma. El Puma aquí pisa al aire, es bueno, lo mató. ¡Gol! 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 De Nacional Lomá, de Nacional y que lo cumpla feliz. En el cumpleaños número 123 del decano, empieza ganando en el Francini. Buen pase de Carvallo, tres dedos. Le dijo Tomá Puma. El Puma ganó la posición con el cuerpo mañoso. Se la llevó muy bien por derecha. Muy, pero muy buen pase, reitero, de Felipe Carvallo. El notable incursión por derecha del Puma. Que rimató fuerte abajo del poste derecho de Rossi. Gana el cumpleaños Nacional, gana el decano. Gana el club gigante, gana Nacional 1. Defensor Sporting 0, 4 y medio. El Puma Gigliotti, Nacional Lomá. Tiene que aparecer el 9. Decíamos cuánto, hace 5 o 6 minutos, antes que arrancar el partido. Tiene que aparecer Gigliotti, ojalá vuelva el gol. Pero para eso tiene que estar mucho más cerca del área. En posición de 9. Lo asistió notable Carvallo, que se vistió de ropas de Monseglio. El pase, 3 dedos, enboquillada. Y toda, toda la carpeta de Gigliotti para definir al segundo palo. Y en un partido que comenzó difícil, que la presión de defensor no la estábamos pudiendo soportar. En la primera que tuvo Nacional, pegó, hizo el gol importantísimo para arrancar ganando. Viviste el gol, tu pasión tricolor. Y qué importante. 82. Es otro córner para el bolso. El que intenta convertir el segundo. La pelota otra vez en corto para Didi Calamelo Zavala. Entrega fuera del área. El remate seco. ¡Gol! 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 ¡Y Nacional Lomá Cándido! ¡Camilo Cándido! ¡Nacional Lomá! ¡Gol! Del decano del fútbol uruguayo, que hoy está cumpliendo 123 años de gloria. ¡El Club Gigante 2! Defensor Sporting 0. Camilo Cándido. A los 76 minutos de juego. En un tiro de esquina, jugada preparada. Jugaron para Zavala. Lo vio Cándido de frente. Y en la media luna, cerca un par de metros hacia atrás. Recibió de lucha. Y descargó de zurda de empeine. La metió fuerte abajo del posto izquierdo de Rossi. En un mal partido de Nacional. Pero esto es como lo que pasó en el Viera. En el Viera. En el Viera anduvimos volando. Generamos 15, 20 situaciones de gol. Pero la suerte no nos acompañó. Hoy, en el día del cumpleaños, San Traste se viste de bolso. Porque Nacional, por ahí sin merecerlo, saca dos de distancia. Festejá a los bolso. En un partido malo. Donde Rocher fue la figura. Donde el traste nos acompañó. También tenemos que aprender a ganar jugando mal. Nacional 2. Feliz cumpleaños, bolso. Defensor esporticero, cándido. Nacional lo da. El relato Tricolor. La eficacia se vistió de Tricolor hoy. En una tarde, en una jornada de fiesta para Nacional. Alguien desde el más allá. Vaya a saber quién parece haberle enviado a Nacional. La suerte, la eficacia, aquella que no encontramos en varios momentos de campeonato. En un partido donde yo me cuesta encontrar este año. Un partido donde hayamos sido tan dominados como este contradefensor. Nacional saca después de un muy buen zurdazo de cándido. Que la metió allá abajo contra un palo fuerte. Un 2 a 0 inexplicable en este partido. Pero vaya, se importará hacer los goles, ¿no? Los goles es lo único que importa en esta clase de partidos. Vaya a Nacional a festejar tranquilos su cumpleaños. Viviste el gol con pasión Tricolor. Gana Nacional y eso lo manda. Gracias. 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 Gracias.